A casa llegamos con mucha alegría, a ver al finito de José y María. Cajaca, cilipa, lima, cilipones, mamita, la virgen de todas las flores. Vieron los dolores de maria saciada, vieron los pastores, la luz que alucinaba. Cajaca, cilipa, lima, cilipones, mamita, la virgen de todas las flores. La luz que alucinaba, les hay que tocar, vayan los antiguos a tres felicitas. Cajaca, cilipa, lima, cilipones, mamita, la virgen de todas las flores. Cajaca, cilipa, lima, cilipones, mamita, la virgen de todas las flores. en su ansiedad y tierra mejor maracan, sin lima, lima, sin limones 母 un patina viva, le pliebaje me pide cantar aquí viene en cuenta Caracas, chiquitas, limas y limones, la vida es la virgen de todas las flores. Ya no despedimos, porque ya no vamos, si no estás de otra casa, ya no vamos. Caracas, chiquitas, limas y limones, la vida es la virgen de todas las flores. Si otra vez el Redentor bajara al suelo mundano, a la sombra de su mano descanse ya mi dolor. Si otra vez el Salvador empuñara la bandera de justicia verdadera, muchos le condenaría, sin piedad le mataría si Jesucristo viviera. Si Jesucristo viviera. Caracas, chiquitas, limones y limones, la vida es la virgen de todas las flores. Caracas, chiquitas, limones y 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 limones. ¡Gracias! ¡Gracias!